Yo no sé lo que pasa conmigo, que me tienes herido de muerte Más tal ya no hubiera conocido, la mujer que destrozó mi suerte Cuando yo me estaba enamorando, tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor Cuando yo me estaba enamorando, tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor Música Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas del quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Pero quererte jamás Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas del quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Música Si antes de ti yo ya tenía otro querer Y te dije que te quieres porque siempre te doy 100 Música Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Yo estoy sincero al hacértelo saber Y estoy agradecido por tu noche de placer Música Música Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tiende en la mano Y nada tienes ni quien te haga caso Música Música Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una luz de palo Que me sepulcre allá entre los montes Porque no quiero estar en campo santo Música 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 Mi alma ya esta muy cansada Música 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 Mis ojos marchitos de tanto llorar Música 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 Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Música Música Mi alma ya esta muy cansada Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música Música La luz que me llama Se perdió el ganar La muerte muy pronto tendrá que llegar Música 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 Aléjate de mi No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tu eres primavera Tu llevas en tu ser Pureza día de veras En cambio yo me pierdo con cualquiera Música Música Es todo lo que tengo Y viene el amor Yo traigo diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Música Música Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores de coche Saber que en ti les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor Yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música Música Bohemio de visión Amigo de la parra Mi nave sin timón Navega sin amarras El andro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Mi guitarra Música Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores De coche a la gente Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo un millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor Yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música Dos cartas y una flor Solo queda de mi amor Música La primera carta es La que ella me mandó Música La segunda carta yo Le mandé Contestación Música Pero ya no la encontré Música Y mi carta se regresó Música La primera carta dice Música Música Que me olvide de su amor Música Que lo nuestro fue un sueño Música Música Y que ese sueño Termino Música Música En mi carta yo le pido Música Que perdone mi error Música Que ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Pero ya no la leyó Música 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 Se preguntan ustedes El por qué Guardó esta flor Música Es que es una rosa roja Que quedó De mi amor Música La primera carta dice Música Que me olvide de su amor Música Que lo nuestro fue un sueño Música Y que ese sueño termino Música En mi carta yo le pido Música Que perdone mi error Música Es el pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música Es el pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música 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 Que dia vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro que te olvidaré Música Si has tenido en tus manos mi vida Y la destrozaste yo no se por qué Música Mucho tiempo he esperado el momento Oír de tus labios Y tantos veces Música La palabra sencilla y sincera Música Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto y por algo mejor Música Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Música Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Música Música Y por eso le pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho Es para olvidar Música Si es preciso llorar media vida Música Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde y prefiero llorar Música Música Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Música Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Y el tiempo me ha dicho Es para olvidar Música Si es preciso llorar media vida Música Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde y prefiero llorar Música Cantando este corrido De México yo vuelvo al pueblo de mi querer Música Música Que re chulo es Arcelia Del rumbo guerrerense De la tierra caliente que quiero recorrer Música Siguiendo mi camino Bonito es la pehualas Abierta la amistad Música Ciudad Altamirano Y un cerro a cada lado Un río murmurando cerca de la ciudad Música Al pasar por Toyuca Me detuve en el puente Al paisaje contemplar Música Me dijo adiós al irse El polluelo de una garza Que sobre el río balsa Se alzó para volar Música Adiós caso de arena Después vendría tu feria De música y placer Música El placer es del oro Que lindo es el cerrito De piedras blancas Vido en cada amanecer Música Cirándaro es bonito Ahora que voy llegando Me siento enloquecer Música Son lindas sus mujeres Son noches soñadoras Guitarras bromadoras En cada atardecer Música Cirándaro 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 Son lindas sus mujeres Dos ríos y un amor Música Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra doña gente De mucho corazón Música Cruzando el río balsa En barcos de madera En barcos de madera Mi suspiro se va Música Voy a velar un rato A la virgen de San Lucas Y a ver a las guachas Agüetamo, Michoacán Música Música Juntito de la sierra La providencia quiso Hacer un paraíso De toda la región Música Seguiré Cuxa Mala Después me iré a Tlachiapa Ella hasta Juchitlá Música San Miguel Totolapa De ti ya me despido Cantando este corrido Vuelvo a la capital Música Ciraldaro Música Ciraldaro Música Son lindas sus mujeres Dos ríos y un amor Música Un pueblo consentido De la tierra caliente Tierra donde hay gente De mucho corazón Música 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 Ya no se Si maldecirte O por si rezar Música Tengo miedo De buscarte Y no encontrarte Música Música Hay momentos En que quisiera Mecorragarme Música Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Música Música Quiero ser libre Vivir mi vida Vivir mi vida Con quien yo quiera Música Música Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Música Música Y agarraste Por tu cuenta Por tu cuenta Las parrandas Música Paloma negra Paloma negra Paloma negra ¿Donde andaras? Música Música Ya no juegues Con mi honra Parrandera Música Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Música Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Música Paloma negra Paloma negra Eres la causa De mi pena Música Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Música Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Música Y agarraste Música Por tu cuenta Música Las parrandas Música Música Dos cartas y una flor Solo quedan Solo quedan De mi amor Música Música La primera carta Es La que ella Me mandó Música Música La segunda carta Música 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 En mi carta dice, que me olvide de su amor, que en lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó. En mi carta yo le pido, que perdone mi error, que ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. Se preguntan ustedes, el por qué guardó esta flor, es que es una rosa roja, que me doy de mi amor. La primera carta dice, que me olvide de su amor, que en lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó. En mi carta yo le pido, que perdone mi error, que ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. Que ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. Música Yo no sé lo que pasa conmigo, que me tienes herido de muerte, hasta ya no hubiera conocido, la mujer que destrozó mi suerte. Música Cuando yo me estaba enamorando, tú me pagas con una traición, como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador. Música Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón, y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor. Música 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 Se acabó nuestro tiempo de querernos, se acabaron las caricias. Música Música Hoy me dices, que mi amor, no te conviene. Música Si tu triunfo está en ti, yo no voy, a detenerte. Música Música Los amores, a la fuerza, no conviene. Música Se la pasan, renegando, todo el tiempo. Música Por tu gusto, ha de ser, que tu te quedes. Música Música O te amareces, si no tienes sentimiento. Música Pero no, regrese de nunca. Música Sostengamos, ese acuerdo. Música Si algún día, extrañaras, mi cariño. Música Solo ponme, en tu libro, de recuerdo. Música Música Esta vez, yo no voy, a detenerte. Música Ve a buscar, lo que creas, que no te he dado. Música Cargaré, con tu adiós, sobre mis hombros. Música Tú serás, lo mejor, de mi pasado. Música Pero no, regreses de nunca. Música Sostengamos, ese acuerdo. Música Si algún día, te extrañaras, mi cariño. Música Solo ponme, en tu libro, de recuerdo. Música 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 Se acabó, nuestro tiempo, de querernos. Música Se acabaron, las caricias. Música Hoy me dices, que mi amor, no te conviene. Música Música Los amores, a la fuerza, no conviene. Música Se la pasan, renegando, todo el tiempo. Música Por tu gusto, ha de ser, que tu te quedes. Música O te amareces, si no tienes, sentimiento. Música Pero no, regreses de nunca. Música Sostengamos, ese acuerdo. Música Música Si algún día, extrañaras, mi cariño. Música Solo ponme, en tu libro, de recuerdo. Música 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 Esta vez, yo no voy, a detenerte. Música Ve a buscar, lo que creas, que no te he dado. Música Música Cargaré, con tu adiós, sobre mis hombros. Música Tú serás, lo mejor, de mi pasado. Música Música Pero no, regreses de nunca. Música Sostengamos, ese acuerdo. Música Si algún día, te extrañaras, mi cariño. Música Solo ponme, en tu libro, te recuerdo. Música Corazón Música 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 Yo no sé por qué. Música Mucho tiempo he esperado el momento, oír de tus labios y tantos veces. Música La palabra sencilla y sincera, que pudiera cambiar mi quimera, por algo distinto y por algo mejor. Pero es inútil, ya he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho, es para olvidar Si es preciso llorar media vida Acabar por matarte o matar, pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil, ya he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho, es para olvidar Si es preciso llorar media vida Acabar por matarte o matar, pero soy cobarde y prefiero llorar Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy yo, daño gris, y tú eres primavera Tú llevas en tu ser, pureza, guía de vera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, en nada te convenga Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y bien en el amor lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por hasta más Y nunca me entretengo, a ver si me aman Le doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores de coche, a ver quién le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor, yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Bohemio de misión, amigo de la farra Mi nave sin timón, navegas y no amarras El andro de lo peor, me atrapa entre sus higarras Si hay vino, si hay mujeres y guitarra Yo todo lo que tengo lo doy por hasta más Y nunca me entretengo, a ver si me aman Le doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores de coche, a la gente le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor, yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano Y nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una luz de mano Que me sepulcro allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama, se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo, es más amargo mi cruz en su piel En mi camino, tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Hasta cuando me iré seguro que el calor de mis padres Mis ojos marchitos de tanto llorar Están borrachitos de tanto llorar A los que me llaman, se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Pero si quieras como su linda Están borracheros y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres De andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy tropezando Es que te tomas la suerte O es que me está llovinando Y ándale Pero si viera tengo mi charco Y mi heraladera y ándale Pero hasta cuando tengo mi charco Y mi hierba floreando Y ándale Me dice que soy un necio Porque me ha emborrachado Y a pesar de tus desprecios Yo quiero seguir tomando Y ándale Pero si vieras como su linda Están borracheros y ándale Pero que bella paso las horas Paseando botellas y ándale Y en tu libro Te recuerdo En una noche Tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio Me pasaban Las once y media En un reloj tal vez sería Los aleteos de un sesón Se les quedaba A una mujer Mi corazón le había ofrecido Pudré creerla Mientras ella fuera firme Yo sin saber Que ella en su pecho Había escondido Que la lluvon de una serpiente Para herirme A la mujer con Dios Que te perdone Ya no quisiste Ya no quisiste Sin ir de mi pobreza Tal vez otro hombre Tal vez otro hombre Te prometería riqueza Yo no te ofrezco Yo no te ofrezco Más que un pobre corazón Cuando la mujer con Dios Que te bendiga Ya no quisiste Tener un fiel amigo En esta piedra Con mi propia mano Escribo Estás perdonada Y alevando tu castigo Cantando este corrido De México De México yo vuelvo Al pueblo de mi querer Que re chulo es Arcelia Del rumbo guerrerense De la tierra caliente Que quiero recorrer Siguiendo mi camino Bonito es la pehuala Abierta la amistad Ciudad altamirano Y un cerro acanalado Un río murmurando Cerca de la ciudad Al pasar por Coyuca Me detuve en el puente Al paisaje contemplar Me dijo adiós al irse El polluelo Y una garza Que sobre el río Balsa Se alzó para volar Adiós plazo de arena Después vendría tu feria De música y placer El placer es el oro Que lindo es el cerrito Que piedra blanca Es visto En cada amanecer Cirándaro es bonito Ahora que voy llegando Me siento enloquecer Son lindas sus mujeres Son noches soñadoras Guitarras probadoras En cada atardecer En cada atardecer Cirándaro 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 Son lindas sus mujeres Dos ríos y un amor Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra toñe gente De mucho corazón Cruzando el río Balsas En barcos de madera Mi suspiro se va Voy a velar un rato A la Virgen de San Lucas Y a ver a las guachas Agüetamo, Michoacán Ahí cerquita tienes Tu lindo Guayameo Lugar de soñación Juntito de la sierra La providencia quiso Hacer un paraíso De toda la región Seguiré Cuxa, Mala Después me iré a Tlachiapa Y hasta Juchitlá San Miguel San Miguel Toto la pan De ti ya me despido Cantando este corrido Vuelvo a la capital Cirándaro Cirándaro Son lindas Sus mujeres Los ríos Y el amor Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra donde hay gente De mucho Yo nací allá por tierra caliente Entre cerros de la sierra verde La pobreza conozco de niño Y donde estoy yo no olvido a mi gente Hoy bendito sea Dios trabajando En mi bolsa no faltan billetes Trabajando en Estados Unidos He logrado lo que antes soñaba Ustedes que trabajan a diario Saben bien lo que cuesta librar Hoy no tengo dinero de sobra Pero muy pocas cosas me faltan Con dinero que traiga en mi bolsa Y una Barbie pa' matar el tiempo No me gusta ser exagerado Pero tampoco pienso en que es cuento Si alguien dice que soy malgastado Es mi lana y así ando contento Voy a disfrutar de la gran vida Y a gastar hasta donde se ofrezca No soy de esos que lo van guardando Y que a diario de todo se quejan Al morirse no se lleva nada Al que no ha trabajado le queda Si el dinero no sobra no le hace Te conformo que vaya alcanzando A la vida no le veo problemas Mientras pueda seguir trabajando Y si esperas tu dinero de lo alto Te la vas a seguir pellizcando Cuando muera quiero que me lleve A la tierra donde yo naciera Y sin llantos me den sepultura Si es posible que sea en mi parcela Soy consciente de un dicho que dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!